¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David Y en el video de hoy estaremos reaccionando A las increíbles diferencias De las que se pudo percatar Una costarricense Entre el país de España y Bélgica Así que si no sabes nada respecto a este tema Y te interesa saber Por qué es que había tanto abismo Entre estos dos países Por supuesto que te invito a que te quedes en este video No te olvides que mis redes sociales están apareciendo Aquí en la pantalla Y en la cajita de la descripción Con los enlaces por si me deseas seguir O comentarme algo respecto A este tema Y tú sabes muy bien que este video yo no lo hubiese podido realizar Gracias al canal de Pan Viajera Que esta muchacha que aparece aquí Es la costarricense De la cual le acabo de hablar Hace unos momentos Y nos podremos percatar de que ya su canal cuenta con más de 3.960 suscriptores Y 121 videos grabados A la fecha de grabación De este video Y si revisamos la información del mismo Ella misma nos dice que es de Costa Rica Que para el que no sepa Dónde está ubicado Este país Porque puede existir personas Que no sepan dónde está ubicado este país Es un país ubicado En América Central A ver Está Colombia Después viene Panamá Y luego le sigue Costa Rica Y el país que le sigue arriba Es Nicaragua Espero que con estos datos Ya sepan Dónde está ubicado Este país Dice Que actualmente vive en España Pero Que viaja por el mundo Dice que te va a enseñar Todo lo respecto a la alimentación Transporte Lugares turísticos Y su experiencia Viviendo fuera De su país De origen Y si empezamos a revisar Los contenidos Que tiene su canal Nos podremos percatar Así sin más De que todos sus videos O prácticamente todos Están grabados En España Y es el típico video Que yo creo que es Blog O sea Donde van contando Toda su experiencia En un lugar distinto Ejemplo Hay videos Donde ella habla De que se quedó enamorada De cierta ciudad española ¿Ve? Ejemplo esta Me enamoré Dice que se enamoró De esta ciudad De España Un video grabado Hace seis meses Y ya cuenta Con 4200 visualizaciones Hay otro Que tiene Hasta la fecha de hoy 24.000 visualizaciones Grabadas Hace siete meses Donde ella te advierte Las cosas Que tienes que traer Cuando vienes A España O eso Eso es lo que me imagino Y el video Al cual estaremos reaccionando Hoy Es este de aquí Un video grabado Hace un mes Que ya cuenta Con más de 10.000 visualizaciones Dice Increíble diferencia Entre España Y Bélgica Así que Yo en lo personal Te recomiendo Que vayas Y visites Algunos de sus videos Son muy entretenidos Y muy buenos Porque siempre cuentan Su punto de vista Y el punto de vista De cualquier persona Siempre es diferente Así que te invito A que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ninguno De sus videos Entonces Ahora sí Reaccionemos Yo me acostumbré Demasiado a España ¿Qué pasó aquí? O sea Es increíble Lo que yo extraño Eso En mi vida Hola chiquillos Guapísimos ¿Cómo están? Pura vida ¿Cómo les va El día de hoy? Pues el día de hoy No estoy en España Déjenme decirles Estamos en fin de año Época de fiestas Y me vine para otro lugar Va a ser súper interesante Y no se lo pueden perder Así que Bueno Mi nombre es Pamela Yo soy de Costa Rica Vivo en España Para los que no me conocen Pero en esta ocasión Estoy en Bélgica Así que Les voy a traer conmigo Unas cuantas diferencias Que yo noto Entre España Y Bélgica Y les voy a dar Mi opinión al respecto Así que quédense Porque este es el video De hoy Para que no me digan Bueno Yo en lo personal Les voy a ser sincero No conozco Muchas cosas Sobre Bélgica Ni siquiera La he visitado Sé que su capital Es Bruselas Y que es la sede De organizaciones Como la OTAN Y quizás De sedes principales De esta Unión Europea Y otra de las grandes cosas Que O de las pocas cosas Que sé de este país Es que tiene No sé Para mí Las fronteras Más extrañas Del mundo Porque Una frontera Puede ser una calle Un bar O una casa Que limita Bélgica De Holanda Y eso Cuando yo lo he leído O lo he visto En videos de curiosidades De las fronteras Más extrañas Del mundo Me he quedado Loco Vigan que no les digo Pura vida Pura vida Como están Como están Chiquillos Aquí andamos Caminando Conociendo Un poquito Estoy en una comunidad Que se llama Lomel No estoy exactamente Ni en Bruselas Ni en ninguna ciudad Así como Principal o turística Estoy más como En un lugar Que se llama Lomel Y Pero Pues básicamente Bélgica es un país Súper pequeño Así que Las diferencias Que yo pueda encontrar De aquí Con España Yo creo que bastan Y la primera La primera Chiquillos Es el clima Yo les puedo decir De verdad De verdad Que Para serles sincera Cuando yo llegué aquí Venía de Sevilla Ustedes saben Que yo vivo en Sevilla Y en Sevilla Hace un sol Pero es un sol Primaveral Súper increíble En invierno Y bueno Yo despegué allá Aproximadamente Eran como las Tres y pico De la tarde No La una y pico De la tarde Y llegué aquí A las cuatro y pico Ya era de noche O sea Estaba súper oscuro Ya a las cuatro De la tarde En Bélgica Es de noche No me lo puedo creer Porque a ver Yo tengo entendido De que en invierno O sea Cuando cambian el horario El sistema horario A invierno No sé Si me hago entender No hay que ser universitario Para entender Lo que estoy diciendo En España Cae el atardecer A las seis De la tarde A diferencia Del verano Que cae a las diez De la noche Fíjense Pero en Bélgica Ya a las cuatro De la tarde Por lo que ella está diciendo Parece que el sol Le dijo Adiós A este país Así que me imagino Que aquí las temperaturas Deben ser Más frías Que en España De eso si puede estar Completamente seguro Entonces Una de las cosas Número uno Que detecté Fue La hora De la puesta Del sol O sea Realmente Se oculta el sol Muchísimo más temprano Que en España Y para mí Fue algo Impresionante Impactante Yo no podía creer Que yo me bajé A las cuatro y treinta Cuatro y cincuenta Del avión Y veía la luna O sea Podía ver la luna No Si tú te quedaste Así de impresionada Tú te podrás Haber imaginado Yo Porque dos horas Vamos a decir Que con dos horas De retraso O sea Que se haga de noche Dos horas Más adelantada Lo que estabas Acostumbrado En España No es mucha La diferencia Pero ponte a pensar En mi lugar Que vengo acostumbrado O sea Estaba acostumbrado A vivir en Cuba Que el sol Anochece Lo normal Seis de la tarde Como quizás En la hora de invierno En el horario de invierno Que tiene España Y que yo llegue a España En puro verano Y me tope Con dos cosas Primero Olas de calor Que nunca estuve acostumbrada Ya nunca la había vivido Y segundo Que a las diez de la noche Todavía haya sol Ponte a pensar En eso que yo te acabo de decir Y yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decía yo A las diez de la noche Todavía viendo Que el sol Ahora es que se estaba poniendo O sea Ocultando ¿Qué pasó aquí? Y ustedes saben muy bien Que yo estoy acostumbrada A Sevilla Y es que Sevilla Pues ahorita en ese momento Se está ocultando el sol No sea a las siete A las siete y media Etcétera Etcétera Y yo no puedo creer Que sean aquí A las cuatro y treinta Y ya no haya sol O sea Hello Y yo me pongo a pensar Yo podría vivir aquí O sea Yo creo que yo no podría vivir aquí Ya me acostumbré demasiado a España Ya me acostumbré demasiado al clima de España Me acostumbré demasiado al sol Que a pesar de que haga frío Porque es invierno Hay un sol impresionante Con un cielo azul O sea Una de las cosas Vea Ya debo aquí cinco días Y es la primera vez que puedo salir Y ver por lo menos Un poquito de sol Y un poquito de luz En Sevilla Hay muchísimo sol O sea Y el cielo siempre está azul Pero aquí Esto es un milagro O sea Ver este cielo Como está en este momento Así Esto es un milagro Porque Llevo Cinco días aquí Y solo llueve Y llueve Y es oscurísimo Aquí diríamos Cuando ella dice Esto es un milagro Aquí diríamos En Cuba Cuando ocurre un milagro Yo miraría al cielo Y diría Pero qué constelaciones Se alinearon Con qué comete está pasando Para que ocurra esto Así es como Esta es la expresión típica Que usamos aquí en Cuba Cuando decimos Que ha ocurrido un milagro Parece de noche Lo que yo extraño También decimos Pero ¿Qué estrella se va a caer? Ejemplo ¿Ocurrió algo? Un milagro Y dice Pero qué estrella Se va a caer del cielo El cielo azul Que tiene España O sea Es increíble Lo que yo extraño Eso En mi vida Y aparte Otra diferencia Que nota montones Es la cantidad De viento Que hay O sea Aquí hay muchísimo Más viento Siento que es un poco Más parecido Costa Rica En ese sentido Que es muy ventoso En España No siento tanto viento Al menos donde vivo yo Yo sé que hay otras partes De España Donde probablemente Sea más ventoso Porque es un montañoso Sin embargo Donde yo vivo No siento tantísimo Viento como aquí Entonces la sensación térmica Es muchísimo más fuerte Y para terminar De rematarla Viendo yo esto Por la ventana Yo lo que no entiendo Ella Yo No sé si ustedes Se percatan Pero a mí me parece Como si ella fuera Estadounidense O de su habla O sea Su idioma Nativo Es el inglés Estoy aquí esperando Y mira el buen clima Que hace El buen solecito No sé Pero me parece Que ella es tocaya mía Ella es coterránea mía La manera de hablar Voy a apostar Mis dos manos Que me las piquen Vamos a decirlo así A que ella A que esta muchacha Esta joven es Cubana Así que vente pronto ¿Vale? Un besito grande Te queremos mucho Otra cosa Súper Súper Que se nota A primera vista Es El espíritu festivo No la celebran Mucho prácticamente A diferencia De yo haber vivido Ya Como dos navidades En España En las cuales Yo he visto Como los españoles Son como más animados Más fiesteros Más como de celebrar Más alegres Al menos donde En la parte donde yo vivo No, no, no Más fiestero Y persona más alegre Que un español Difícil Te encuentres tú Otra en la vida Entonces En ese sentido Es un cambio bastante grande Por otro lado Todo es diferente En el sentido también De los horarios De las cosas abiertas Por ejemplo Aquí En la mayoría Cierran a las 6 de la tarde Toto O sea O sea Ustedes se imaginan Lo que es que Todo cierra A las 6 de la tarde Con el horario Que yo tengo de trabajo Que yo trabajo en la noche Y me levanto a las 5 O sea Prácticamente Que yo no podría comprar Nada No podría salir A diferencia de España Donde Los supermercados Cierran hasta las 9 y media Por ejemplo Un Mercadona Por ejemplo Algunas tiendas Cierran a las 10 O sea Bien Yo me voy a sentir Muchísimo más cómoda En España Porque a pesar De que yo hablo inglés Y todo lo demás Bastante bien Pues Obviamente El español Es el español O sea El español Es el español Es el idioma Más lindo que hay Para mí A mi perspectiva Es el mejor idioma Que hay La verdad Que para serle sincera O sea Creo que la próxima navidad La voy a pasar allá Otra En Bérgica Se deben hablar Como 3 o 4 idiomas oficiales El holandés Que creo que está mal dicho Que se diga así El idioma holandés El francés El alemán Y el inglés O sea 4 Por Dios Parece que le quiere hacer Competencia a España Porque realmente Es muy frío Todos los hierros Demasiado temprano Por otro lado Algo que Siempre que pensamos En España Es También su gastronomía Que es súper buena Y súper rica Y súper variada Y que De las distintas partes De España Obviamente Que España es bastante grande Mucho más grande Que Bérgica Podemos encontrar platos Y diferentes versiones De los mismos platillos Dependiendo Del lugar Y como bueno Yo estoy acostumbrada A la gastronomía En España Para mí se me hace Súper diferente Porque aquí en Bérgica En realidad No tienen una gastronomía Muy propia No hay muchas cosas Como propias Propias de aquí Muchas de las cosas Son compartidas O adoptadas De otros países Vecinos No hay como Mucha variedad O la variedad Tan extensa Como hay en España De platillos Gastronómicos Autóctonos Y hay mucha comida Que adoptan También De lo que es Medio Oriente Mucho tipo De También de salsa Que no es Una salsa propia De aquí Digamos Que le echan A las papas A las patatas Más como Con curry En conclusión Bérgica No tiene comida Típica Como la tiene España Y quizás Lo tengan Otros países Europeos Ejemplo Italia Tiene las pastas España Los jamones Los panes Las salsas Yo creo que Comidas más variadas Que España No debe tener Ningún otro país En Europa Pero Bérgica Hemos llegado A la conclusión De que no tiene Nada Típico Como un poco Más especiada Digamos Diferente ¿Verdad? Una analogía De los tres países La paprika Es para los belgas Lo que El aceite de oliva Es para los españoles Y lo que La salsa lisana Es para los ticos ¿No? Papas en Bélgica Obvio Es lo Lo típico Si se pelean ¿Quiénes son los dueños De las papas fritas? Si los franceses O ellos A diferencia Que los aderezos Y las salsas Que se pueden encontrar En España Que son una variedad Bastante grande Incluyendo El alioli Que a mí Me fascina Otra cosa Que también Cabe recalcar Y que tengo Que mencionarles Es Que bueno Las cosas Son Un poco Más caras Acá O sea En el sentido De que ir a supermercado Ustedes saben Que yo Soy fan 100% Del queso Y yo aquí Intento buscar Queso curado Y obviamente Aquí vale Súper demasiado Más caro Que allá En España A ver Aquí lo que El nivel de vida Es más caro Pero si tú Trabajaras En Bélgica Tu salario Quizás Estaría acorde A los precios Que tienen los supermercados Lo que pasa Es que como Trabajas en España Y en España Quizás se gane Un poco menos Que en Bélgica Cuando vas a Bélgica Todo lo hayas caro No sé Si me hago Entender Entonces Para mí Es una tortura No poder comerme Mi quesito curado Por el momento No puedo comerme Mi quesito curado Porque está bastante caro Pero bueno Aquí los salarios Son más altos Que en España Eso sí Cabe recalcar Que obviamente Un salario Va hacia allá Es tal vez La mitad De lo que puede ser Un salario aquí Y bueno Todo lo que es La estructura No sé Las calles Extraño muchísimo Y les Tengo que confesar Que extraño mucho Las calles de Sevilla Que son de piedra O sea Vean las calles aquí Son lindas Yo no digo Que sean feas Pero es que yo extraño Mis callesitas de piedra Las callesitas de piedra Que hay en Sevilla Y es que A mí me impresiona Lo mucho que yo puedo Creo que A este tipo de calle Que está aquí En los pies De estas costarricenses Son adoquines Si mal No recuerdo Extrañar España Cuando salgo de España Es una tontería Porque yo digo Pero estoy en un país lindo O sea Son todos Son países bonitos O sea Preciosos ¿Quién no desean A venir a ver O sea O sea Que es una belleza Pero yo extraño Cosas de España En el momento En que pongo un pie afuera Voy a meter aquí Para hacerles el video Miren que video Aquí uno se puede sentar Hay unos asientitos Bien bonitos Para sentarse De navidad Es como una bolita De navidad Mira una esfera De navidad Que lindo que está Y ahí está El arbolito Este precioso También Yo solo cosas bonitas Los traigo A venir conmigo Pero rajadísimo O sea Side out Es una ciudad Con una estructura Súper diferente A España A los lugares Al menos Que yo he ido La estructura Es muy diferente Es como muy ladrillosa No sé Como todo Todo ladrilloso Y como naranja Y como colores beige No sé si lo notan Gris Vino O sea Colores como muy Apagadillos Digamos En España Al menos Donde vivo yo En Sevilla Pues los colores Son como más Amarillo Rojo Blanco Vale calor Las casas Tienen decoraciones Pintadas En ese tipo De colores Más vivos Por ejemplo Entonces Eso también lo noto O También tenemos Los pueblos blancos En Andalucía Y por ejemplo Madrid Tiene muchos edificios Blancos Y así Pero aquí Pues se nota Que son un poquito Más diferentes En ese sentido Que los colores Son distintos Los techos también Entonces Estructuralmente hablando También es muy diferente Y otra de las cosas Que me he podido percatar Es que las calles Parecen estar vacías Y yo no he reaccionado A ningún video De España Donde el que esté grabando Esté en una calle Vacía Siempre hay gente detrás Moviéndose por atrás Haciéndole mueca A la cámara Totalmente diferente Este país de España Que la gente Es más silenciosa Comparándola Con los españoles Obviamente no habla El volumen De la voz No es tan alto Y así ¿Verdad? Yo Cuando vine De Costa Rica Directamente a España Yo pensé Uy Pero qué país Es más silencioso O sea Yo en ese momento Yo pensé eso Porque yo venía de Costa Rica Y Costa Rica Hacen mucha bullilla Y la gente Como que pone mucha música alta Y cosillas así Y yo decía Uy España Qué silencioso que es Pero después Como uno visita Países como estos Y uno se da cuenta Que España Hablan durísimo Y que tienen Eso sí de verdad Los españoles Tienen una potencia Cuando hablan Que es increíble Son únicos Vamos a decirlo así Como que son más Escandalosillos Digamos Bueno Un tantillo Pero no se No se lastimen Con esa opinión Que yo tengo Más bien piensen Que es un elogio A la hora de hablar Y todo eso Aquí la gente Es como más conservadora Como más callada Aquí la gente No habla tan fuerte Y como que No sé Son diferentísimos O sea La personalidad Es bastante diferente Bueno Chiquillos Gracias por estar conmigo Si no se han suscrito A mi canal Los invito a hacerlo Muchas gracias Por haberme visto Un beso a mis seguidores Pura vida Gracias por verme Espero que les haya gustado El video En realidad Es muy interesante Y bueno Déjenme sus comentarios Que piensan al respecto O sea Todo lo que dije De verdad De verdad La pegué De verdad Es real O ustedes ven Que nada que ver O sea Déjenme en los comentarios Por favor De lo que ustedes opinan Ustedes saben Que yo siempre Leo todo Así que bueno Chiquillos Muchas gracias Por estar conmigo Un besote grande Feliz Navidad Feliz de fiesta Queda demostrado Y voy a ir directo Al grano De que España Por lo menos Para mí Es mucho mejor País Que Bélgica No vi Nada interesante De este país Ni siquiera Tiene gastronomía Propia Aparte de que Se hablan idiomas Que de cierta manera Son difíciles De aprender Porque no tienen Nada que ver En algunos casos Con la gramática Del español Ejemplo El inglés A no a todo el mundo Le gusta hablar inglés Yo afortunadamente Lo domino Y logro Comunicarme Pero no todo el mundo Se atrevería A irse a vivir a Bélgica Para hablar inglés Se habla alemán Más difícil todavía Fíjense Y se habla también Francés En algunas regiones Entonces Tú tendrías que estar Moviéndote Para ver En qué región Vivirías Dependiendo del idioma Que logres hablar No como en España Que en diferentes Comunidades autónomas Tienen Su lengua nativa Ejemplo El catalán El gallego El valenciano Y el usquera Pero también Se habla el español O sea Que te puedes comunicar En cualquier de esos idiomas Aquí no Aquí no es que Hablan esos idiomas Y también hablan español Lo otro Que el nivel de vida Es mucho más caro También Se gana más Pero se gasta más Y lo que me quedó Me dejó loco Es la temperatura El tiempo Ahí ella grababa Y a cada rato Se oía El ruido Vamos a decirlo así Del viento Ese es un país Con mucho viento Y eso da Mucha más Frialdad Y lo otro Que ya a las 4 de la tarde Chirrin Chirran El sol Se fue Hasta el día Siguiente Y eso conlleva Que la vida Se ajuste A otros horarios Que ella No lo explicó Mucho ahí Pero bueno Dijo más o menos Algo ahí De que ya A las 6 de la tarde Todo Hasta el día Siguiente Fíjense Que clase De locura No te olvides Que si llegaste Hasta esta parte Del video Te suscribas Si aún no lo has hecho Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ninguna De mis video De reacciones No te olvides Comentar Que te ha parecido Estas increíbles Diferencias Entre estos Dos países Béjica y España Y no te olvides Tampoco Darle like Para que así Este video Llegue a una mayor Audiencia No sé por qué Tengo que decírtelo En todos los videos De que no vas a perder Ningún dedo Ni ningún órgano Por hacer Estas simples Por hacer Estas simples Acciones Ah Y por cierto También Si te perdiste Mi último video Te lo voy a estar Dejando por aquí En la pantalla Para que los veas Entonces Ahora si nos vemos Show